Agita más Fuerte No me acuerdo la otra parte, te lo ordenan Estoy desordenado, ¿quién puede salvar? Estoy desordenado, sé, ¿quién puede salvar? Estoy desordenado, sé, ¿quién puede salvar? Mi jambines, mi jambines Ay, pero la puta madre, más intenso, más intenso Y los jambines, los jambines Y las lombrices, y los caracoles Chequeamos, chequeamos Chequeo Chequeamos Jambines de mierda Salió bien Adiós Mirás más, mirás más Y de golpe lo descubrís Omar, te das vuelta Perfecto Perfecto Estuvo Estuvo perfecto, Vero, lo tuyo Y Omar, la próxima, ahí está Hacemos una más, nada más Vos, más allá de darte vuelta Hacé una pequeña torsión con el cuerpo Como... Como que... Eso Ahí Está bien, así Grabo Vamos Claro Faltaban dos Jejeje No le aclaré Eso... este... oh, perdón Vamos de nuevo De largo De largo Grabo Ahí te juntás Ahí ¿Ya estás filmando? Sí, ya estoy grabando Tira un poco hacia arriba, así te veo con la cámara Así te veo con la cámara Así te veo con la cámara Muy bien, muy bien Muy bien Hecho Muy bien Muy bueno Bien Yo ya estoy grabando La acción ahora es... Vos ya estás sentada y el hola Desde el hola A partir del hola Ajá Decime acción y yo... Acción Hola Anita Hola Quint Tres Acse El Tiño Basta por favor Basta por favor Una vez más Basta por favor Basta con más sufrimiento Basta abajo Claro Basta Igual fue raro Fue raro en silencio Sigo grabando yo Graba No estará exagerando Pero no era así Tenemos un parrajo antes Bueno, continuo Bueno, no sé Lo tenés ya Bravo Entonces yo En lugar de resignarme Salgo a ser Payasas Ahí está Y volvés con los brazos Ahí va Pero mejor Seguí, pero ¿Vas? Seguí 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 Ahí, ahí, ahí Tres veces, vamos In nominipater In nominipater Et philis Sí Vamos In nominipatris In nominipatrit Espera, dame cinco segundos Aparecen los dos Aparecen los dos a la vez Y se quedan ¿Ilumino igual? Sí, igual Y se quedan observando Muy, muy bien Muy a los ojos Sin sonrisa esto Ah Ok Es como que uno viene Imaginemos que uno viene por acá Y el otro viene por ahí De golpe tú Corrense un poquitito más para Porque están en plano Ahí Acción Estoy grabando Muy bueno Quédense mirando Vamos de nuevo Dejá que yo hago todo esto Para que vos no te muevas De poco Grabo Estoy grabando Vamos Falló, vamos de nuevo Lau ponete en posición Y Fer cuando quieras Espera, perdón Perdón Vamos a descansar Vamos a descansar Vamos a hacer todos tomas cercanas Después voy a hacer una toma desde atrás Ah, voy a prender este Voy a hacer una toma desde atrás Este que está saludando Tiene que tener una lucha allá Va a simular como un gran teatro En nombre del Padre Amén Y no me ni pater Y no me ni patris Y no me ni fili Y la concha de mi hermana Y no me ni... Dale Respebo esto Graba ¿Se lo preguntan siempre? Sí, me lo preguntan siempre, ¿sí? Y creo que me equivoco al esplayar, Rey. ¡Ay, se ve la manito! ¿Qué? El mouse. El mouse, claro. Ahí va. No, no, todo bien. Sí, ahí. Ahí, ahí, ahí. No, no, vale. Ahí está. Ahí va. Bravo. Espera, porque se vio el gotero ahí. ¡Ay, qué cagada ahí! Tirate más, tirate así un chorro. Ahí va, ¿eh? Dale, dale. Llora, llora, llora. Mirá un poco más para allá, porque te fuiste de cuadro. Te fuiste de cuadro. Todavía no está hecha para los sentimentales. Graba. Just... ¡Ay, vos! No, 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 no. Avanzás un poquito más para acá. Y ahí, de ahí abajo, ahí donde tenés la mano, empezás a tantear y de golpe vos encontrás un zapato. No te entras, ¿eh? No te entras, ¿no? No te entras. No te entras. No te entras. y caes a rodillas seguís mirando seguís mirando seguís mirando y ahí eso cuidado estoy yo atrás girá un poco hacia arriba si te veo con la cámara eso muy bien muy bien hasta que suena el teléfono lo haces bueno practica eso le haces el efecto especial un latito bastardo te prenderé fuego era una homicida pero no me alcanzo lo haces y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!